hola bienvenidos de vuelta a 5 a 8 este taller donde trabajamos después de los trabajos de 8 a 5 y cuando las obligaciones de la vida nos lo permiten hoy les quiero presentar esta nueva máquina la el cepillo la nueva habitante de este taller es una máquina que hace rato me estaba haciendo falta y que me debatí mucho finalmente sobre cuál comprar este es un modelo pequeño no es un modelo casero la el fabricante maquita la vende como una máquina para trabajo industrial sin embargo es una máquina limpias relativamente ligera para lo que suele ser un cepillo y relativamente pequeña apenas para el tamaño de este taller yo me debatí mucho si tratar de comprar un cepillo grande de esos industriales y busque mucho algunos modelos que desafortunadamente aquí en mi ciudad no se consiguen modelos marca jet marca grizzly como mi como mi sierra circular que tienen la doble función de ser cepillo y planeadora así que voy a empezar por ahí por explicarles qué hace un cepillo y bueno lo primero es que comparte el nombre con esto con esta herramienta manual que ya en otro vídeo vimos cómo utilizar para cepillar una tabla para cepillar una tabla con herramientas manuales al igual que el cepillo tiene una superficie plana que en este caso es esta esta cama plana y una cuchilla en el caso del cepillo eléctrico del cepillo de banco está aquí arriba está encima y abajo está la tabla está la mesa a diferencia de este cepillo con un cepillo eléctrico con un cepillo de banco no puedo hacer las dos operaciones necesarias para preparar una tabla para preparar una tabla como lo vimos en otro vídeo yo necesito primero planear una cara luego planear un canto cantear un canto buscando que me quede a escuadra con esa otra cara y luego debo buscar que la segunda cara quede paralela a la primera cara y ese proceso lo hago únicamente con una herramienta manual con este cepillo sin embargo con máquinas necesito dos necesito una planeadora para la primera cara la planeadora a diferencia de este cepillo si tiene la cuchilla y se parece mucho más a esto en la parte de abajo entonces lo que hace la planeadora es que yo paso mi tabla por la cama de la planeadora y la cuchilla la va cortando de manera que deja una primera cara plana este cepillo de banco no hace eso este cepillo de banco lo que hace es lograr que una segunda cara quede igual a la primera entonces para poder pasar una tabla por el cepillo ya debo tener una cara plana ya debo tener una primera cara planeada eso lo hago con un cepillo de banco o lo puedo hacer con un cepillo manual la ventaja de este cepillo es que por supuesto siendo una herramienta eléctrica es mucho más rápido y es mucho más rápido para una tarea que toma mucho tiempo como lo pueden ver en ese vídeo donde les muestro cómo planear una tabla a mano y es que ese es el otro nombre de esta máquina se llama cepillo o regruesadora y regruesar es finalmente tomar una tabla como ésta y quitarle grueso para que quede del grueso requerido eso a mano puede ser una tarea muy demandante y que toma mucho tiempo que además pues como todas las tareas manuales requiere práctica y pues eso es parte de lo que me gusta de la carpintería pero esto me facilita mucho el trabajo así que veamos un poco cómo funciona el cepillo la primera parte clave del cepillo es la mesa la mesa es una mesa plana por la que pasa la tabla que yo voy a cortar aquí ya tengo una tabla que está plana por un lado la cepilla a mano y está cepillada por esta cara pero la otra cara está terrible la cara plana es la cara que debe pasar sobre la tabla y en la parte de arriba aquí podemos ver esta máquina tiene una cuchilla esta tiene una cuchilla doble que gira y gira en esta dirección es decir que la cuchilla gira hacia allá haciendo resistencia hacia este lado que es el lado por el que yo debo pasar la tabla y aquí tiene una perilla con la cual yo bajo la cuchilla o en otros modelos subo la mesa dependiendo de cómo esté diseñada la máquina veamos entonces eso cómo funciona esta perilla mueve cada vuelta un octavo de pulgada que es poquito es menos de menos de dos milímetros entonces girando esta perilla yo bajo la cuchilla con todo el ensamble que la tiene el motor está aquí encima y es el motor que mueve la cuchilla por supuesto y la acerco a la tabla que voy a cortar este cepillo tiene este indicador aquí que me ayuda a indicar qué tanto voy a cortar me ayuda también a entender el corte máximo la altura máxima de corte que pueda hacer y tengo también este tope que puedo utilizar aquí para definir el alto que quiero hacer si voy a pasar varias tablas lo que sugieren es poner el tope yo prefiero seguir la técnica que me enseñó mi maestro juan carlos en la escuela de artes y oficios santo domingo y es ir pasando todas las tablas en todas las pasadas en lugar de pasar una y luego la otra y luego la otra paso una paso otra paso otra y luego muevo paso 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 y luego muevo en lugar de pasar mover pasar mover y luego volver a ajustar porque es difícil así lograr que me queden todas las tablas iguales así que bajo el cepillo en este caso pues voy a cortar una sola tabla no necesito mucho más desde aquí la bajo hasta hasta que esté muy cerca a la tabla ahí ya está lista casi para empezar a cortar la bajaron tres más y entonces esta máquina primero es una máquina que no se debe operar como todas las máquinas con guantes es una máquina que debo operar sin guantes porque el guante se puede enredar si yo acerco demasiado la mano a la cuchilla y es un riesgo tremendo esta tiene este seguro que yo le puedo sacar y si ese seguro no está adentro esto no prende si el seguro está adentro si prende esta es una máquina muy ruidosa es una de las máquinas más ruidosas del taller así que es necesario utilizar protección auditiva y como siempre utilizar también protección visual y un tapabocas porque produce una cantidad considerable de polvo una cantidad considerable de acerrín por este lado la máquina bota el acerrín bota el polvo a eso se le puede poner aquí un montaje con un extractor de polvo yo no tengo un extractor de polvo es una de las máquinas que me hacen falta de hecho en este taller para poder controlar un poco mejor el ambiente pero por ahora no hay manera así que las partes principales son este motor la cuchilla que vimos aquí adentro este indicador que me indica el alto del corte y aquí en este momento está en tres centímetros pero no lo medí sino con la altura de la tabla ahí fíjense que ya esta primera parte de la tabla aquí está tocando va a ser ahí un primer corte y hay que hacer cortes pequeños porque si no el motor de la máquina se traba esta tiene 12 pulgadas 30 centímetros máximo de corte entre más ancho más pequeños debo hacer los cortes una tabla más pequeña posiblemente la puedo cortar más puedo hacer un corte más profundo pero es mejor hacer muchos cortes pequeños a un corte profundo para no forzar el motor y proteger un poco mejor la máquina también y queda un acabado más bonito así que veamos cómo funciona primero desde ese lado y luego vemos un poco cómo sale la tabla por este lado es una máquina que comúnmente se usa entre dos operarios un primer operario que está pasando la tabla desde este lado y un segundo operario que la recibe a este lado si no pues no le toca estar yendo y viniendo ayuda mucho como en muchas otras máquinas tener un compinche que le está ayudando ahora listos entonces tomo la tabla y la acerca Ahora espero que el video les haya ayudado les haya enseñado como utilizar brevemente esta máquina una de las máquinas más útiles, más interesantes del taller y sobre todo que tengan en cuenta que esta máquina no trabaja sola que esta máquina necesita del cepillo manual hecho aquí, trabajado sobre el banco o de la planeadora, la planeadora de banco para lograr las operaciones básicas de la carpintería con la que comienza casi todo proyecto que son planear, cantear y regruesar y tener, regresar y hallar lograr dos caras paralelas si les gustó el video pónganle el dedito arriba de me gusta suscríbanse al canal haciendo clic aquí abajo en la campanita para apoyarnos por una parte y para recibir notificaciones cuando subamos videos nuevos así que, cuídense siempre trabajen con cuidado en el taller y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!